Pero la prueba grande de que somos discípulos está en el amor, si nos amamos los unos a los otros, no con cualquier cariñito de papá o mamá, sino en el amor con que Cristo nos amó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios mío. 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 ni tengáis vida, y la tengan en abundancia. No permite que el diablo le robe eso. Hable eso, crea eso, y tiene eso. Pero el diablo es un ladrón, hermano, y es un buen ladrón. Se lo aseguro, se lo recomiendo como ladrón. Mi alma te alaba, Jesús, diablazo ese. Fíjense en el verso 7 lo que dice. Si vencemos en lo que nos prescribe el verso 6, mire lo que viene. Dice, y entonces la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo del diablito os da, yo os la doy. Eso lo dijo el Señor, y eso es verdad, eso es palabra de Dios. Mediten eso, esos son los tipos de versículos para meditar. Pero ¿cuándo es que eso va a ser una realidad? Cuando usted no se preocupe por nada, ni esté ansioso por nada, sino que apresenta sus oraciones, y después se le ríe en la cara al diablo, diciéndole, diablito, mira a ver ahora, mira a ver ahora si me puedes poner problema de nuevo. Mira a ver si me puedes poner preocupación ahora, que se lo entregue a Jesús. Vete donde era, a ver si le puedes poner preocupación a él. Alabado sea Dios. Mientras se preocupe usted y esté ansioso, no hay paz. Dice que la preocupación y la ansiedad y el desespero, es el ladrón diabólico más grande que hay para quitarle la paz a los creyentes. Pero Cristo dijo, mi paz os doy. ¿Hable eso? Tengo tu paz. Tú lo dijiste que me la viste, tú lo dijiste que yo la tengo, la tengo, lo creo, lo creo. Y según merite en eso y habla eso, el demonio de tristeza se va, el demonio de ansiedad y preocupación se va, el demonio de congoja se va, el demonio deprimente se va, y usted de pronto siente ganas de reír. Ríase entonces. No, no aguante la risa, no, ríase. ¡Yazá, la llave! ¡Gloria a Dios! Porque esa risa en el espíritu nos edifica. Es una bendición. Las lágrimas en el espíritu son pan, edifican. Que son lágrimas no por tus problemas, sino por las almas perdidas. O por arrepentimiento, por algo que hayamos hecho que no está bien. Pero según eso edifica, la risa en el espíritu también edifica, nos da más paz todavía, más gozo todavía, más bendición del espíritu todavía. ¿Cuántos le aman? ¡Bien! Hay pover en Jesús. ¡Gloria a Señor! Ahora, vamos al versículo 8. Y agárrese bien ahora. Agárrese bien del Señor. Dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que no se ajusta a eso, no lo piense. Porque el Señor reclama que meditemos en su palabra, porque su palabra se ajusta a todo esto. Pero el diablo reclama que medites en lo de él. Los dos señores le prescriben a usted la misma bencina. Señor dice, Medite en mi palabra de día y de noche, no la partes de tu mente, no la partes de tu boca, y el diablo dice, Medita en lo mío de día y de noche, no la partes de tu boca ni de tu mente. Y ahí están muchos creyentes todavía. Meditando en tragedias, en tristezas, en congojas, en problemas, en cosas negativas, en fracasos, y por eso están fracasados, en enfermedad, y todo eso. Y el creyente que hasta, ay, si me llega a dar cáncer, te da asegurado. Prepárate que viene para donde estilla a mí. Pero si tú dices, no me puede tocar el cancercito, porque Cristo en la cruz me sanó. No me puede tocar, mire, la leucemia, porque Cristo en la cruz la cruz la crucificó. Y yo soy libre por la fe en Jesucristo. Estoy sano, y sigo sano hasta el rato. Así estará. Mi alma te alaba, Jesús. El profeta David oraba en muchas ocasiones y decía, vivifícame según tu palabra. ¿Qué clase salud tendría David? En las batallas mataba a sus diez mil, dice. Agarraba un león así, y le caía las quijas, y se las partía como si fueran de papel, en dos mitades. Pero ¿cómo decía? Vivifícame según tu palabra. Otras palabras, dame la vida de tu palabra. Y la vida, la vida de Dios es una vida poderosa, de fuerza, de salud física, de todo, de vigor físico, y de salud espiritual. Medite en eso continuamente. Vivifícame según tu palabra. En otras palabras, me participe de la vida, del poder que hay en tu palabra. Gloria a Dios. Aquí había un hermano. Mi hermano evangelista, murió como a los ochenta y cinco años. Muy usado por Dios, de apellido Bothworth. Muchos quizás conozcan porque él escribió este libro de sanidad divina y demás. Y él dice que él continuamente hablaba eso. Vivifícame según tu palabra. Continuamente. Cuando daba gracia por alimento, cuando oraba en su casa, aquí y allá, y en todo sitio, vivifícame según tu palabra. Y eso era como un pan para él diariamente, muchas veces al día, continuamente, y lo meditaba. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay, pobre Jesucristo! ¿Cuál fue el resultado de eso en ese evangelista? Porque hay otros evangelistas que no están en esa condición. A los ochenta y cinco años, el Señor le habló que se lo iba a llevar. Y cuando vino un cierto hermanito a verlo, él estaba sentado que le radiaba el rostro de alegría. ¿Por qué está tan alegre? Porque hoy me voy con mi Jesús. Y como eso, y tú no tienes ni catarro, muchacho. Ah, y para que el Señor me saque el cuerpo, ¿me tiene que poner un catarro? ¿Le dijo? ¿O me tiene que poner un cáncer? ¿Un diablo de eso? No, no, no. Él me va a sacar del cuerpo y yo me voy con él. Él viene a buscarme y yo me voy con eso todo. El cuerpo se va a quedar ahí tirado. Pero yo me voy con él. Sanito, estoy sanito. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me enfermé. Le dijo, tenía ochenta y cinco años. Predicando hasta el último momento vigoroso, activo. ¿Qué dice la Biblia? En la vejez. Sonríenselo, viejitos. En la vejez. Darán fruto todavía. Llenos de sabía y de vigor. Que sí, que para los creyentes, el Señor, no hay vejez ninguna. Llenos de sabía y de vigor. ¿Qué le puede decir viejo a usted? Viejo está el que está hecho un mucleque. Ahí está hecho un escombro. Ay, qué mal me siento. Y el diablo me da tan duro. Y es que ese diablo me ataca tanto. ¿Y qué ha hecho usted que no ha brincado encima de él y le ha dado contra el suelo en el nombre de Jesucristo? Que es que usted que no ha sacado la espada y lo ha cortado todo. Toma, diablo, esto. Soy más que vencedor por aquel santo que tanto me amó. Esa es la palabra. Y lo ataca con la palabra. Y lo ataca todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo ataca. Y se recuesta a meditar en esa palabra. Mire, vuela el diablo. Alas tiene para volar. Mi alma te alaba. Vuela. Pero los hombres de Dios que han vivido la palabra, y han sido sinceros con el Señor, que han vivido la palabra, cuando la han hablado y la han meditado, esa palabra es medicina. Se ha bendito el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi alma te alaba, Jesús. Se ha bendito el nombre de Dios. Gloria hacia Dios. Resumiendo lo que estamos diciendo. Que sí, que por nada se preocupe. Ni tenga ansiedad por ninguna cosa. Porque si usted se preocupa, o se pone ansioso, arruinará sus oraciones. Las arruina, hermano. Usted está declarando a Dios mentiroso. Usted está dudando de Dios. Usted está desobedeciendo a Dios. Usted es desobediente. No se enoje que yo le amo. ¿Por qué es un desobediente? Porque la Biblia dice, está siempre gozoso. ¿Qué hace usted ahí desobedeciendo? Le puede pasar a usted y a mí. Pero cuando le pase, tírese al piso. Señor, perdóname. De momento me esturbeé. Perdóname. Y me agrega la mente y Dios lo perdona y lo olvida. Porque usted está bajo la sangre. Pero procure que no le pase muy a menos. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Señor, no tenga ansiedad por nada. Apártese con Dios. Lea ese versículo en voz alta. Ese que dice, por nada estés ansioso. Por nada os preocupéis, sino que he presentado estas oraciones. Con toda suerte, oración y súplica y acción de gracia. Lea eso una vez. Léalo dos veces. Léalo tres veces. Léalo veinte veces si es necesario. Gloria a Dios. Léalo en voz alta. Luego dígale al Señor que esa palabra es verdad. Que usted la cree. Que está seguro. Que usted tiene eso. Gloria a Dios. Y si yo digo que no nos preocupemos. Entonces usted diga eso con énfasis. Me niego a preocuparme. O a tener ansiedad. Sobre ninguna cosa. Dele gracias a Dios. Por la contestación a sus oraciones. Según usted. Ha orado y ha aclamado. Y siga meditando en esa palabra. Y hablando positivo sobre ella. Y dando gracias a Dios por su ayuda. Esto irá trayendo paz a su espíritu. Esto irá apartando toda ansiedad. Que es, como diciendo. Irá apartando todo diablito. Que es el que le está oprimiendo. Sea bendito el Señor. Si vuelve el diablo. Y le pone la preocupación. Y le pone otra vez el desespero. Por el problema. Vuelva de nuevo al ataque. Lea ese versículo de nuevo. Reclámenlo de nuevo como suyo. Háblelo. Medite en eso. Y esa palabra le va a dar a usted la victoria. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y al meditar en ella. Y hablársela a usted mismo. Esa palabra va. Va a saturar de fe y de paz su espíritu. Sea bendito en nombre de Dios. Hablar y meditar esa palabra. Lo va a llenar a usted de fe y de paz. No hay diablo que resiste esa palabra. Porque esa es la espada del espíritu. Que corta todas las ataduras de Satanás. Bendito sea el Señor Jesús. Como resultado de practicar esto. La Biblia dice. Que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Guardará nuestros corazones. Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Que sí que para usted tener. Esa paz tan sobrenatural. Usted tiene que practicar lo que establece. Ese versículo número 6. Es decir que fíjense que vayan viendo los versículos que hay para ustedes comenzar. A meditar. En la palabra. Primero lo del amor. Segundo este punto de la preocupación. Porque esto es una desobediencia. A la palabra que le va a dañar para su salud física. Después Dios le dará a muchos otros. Que son de importancia también. Quiere decir que usted tiene que ser un hacedor de la palabra. Para conquistar la paz que Dios solamente puede dar. Mientras usted se preocupe. Usted no es un hacedor de la palabra. Porque la palabra dice. No estéis ansiosos por nada. La palabra dice. Estar siempre gozosos. Pues si usted está preocupado. No es un hacedor de la palabra. Está desobedeciendo la palabra. Pero es que el problema es fuerte. El problema me agobia. Pues ahí es que tiene que meditar en la palabra. Cortando esos demonios con esa palabra. Que es la espada del espíritu. Hasta que huyan. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Pero ¿con qué lo va a resistir? Con la palabra. Se la habla en voz alta. Se la recita. Mira diablito. Qué poemita lindo. Te voy a recitar. Y el diablo se tapa las orejotas. No me hables eso. Lo voy a hablar. Te va o lo hablo. Alabado sea Dios. De ahí es que está la victoria. Pero el diablo que quiere que tú le hables. Estoy mal. Estoy enfermo. Estoy adolorido. A lo mejor es cáncer. A lo mejor es una úlcera. A lo mejor es un diablo mentiroso. Eso es lo que es. Échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Usted tiene la espada del espíritu para hacerlo huir. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Dios. Luego hermanos. Abundando por última vez en el verso 8. Dice que es tan importante eso. Ahí nos da doctrina decisiva. Pablo apóstol de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria sea Dios. Dice el apóstol. Por lo demás hermanos. Verso 8. Todo lo que es verdadero. Lo honesto. Lo justo. Lo puro. Lo amable. Lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ello. Si es algo digno de alabanza. En eso pensar. Y si usted piensa lo que usted piensa lo que habla. De eso hablar. Por lo tanto cuestiones de mal gusto. No las hable. Cuestiones deshonestas. No las hable. Chistecitos mundanos. No ensucian la lengüita de esa hermano. Que esa lengüita es de Cristo. Todavía hay hermanos que hacen chistes deshonestos hermanos. Y si usted lo hace. Pero el Señor perdóname. Eso es todo. No se ponga triste. Ni se deprima. Perdóname. No lo vuelva a hacer. Y si se le zafa a uno. Reprenda al diablo. Y tírese al piso. Renuncio a este diablo sucio. En el nombre de Jesucristo. Y ordénale que se vaya. Y medita en la palabra. Ahí. Esto que está ahí. Tú dijiste. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Honesto. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Puro. Gloria a Dios. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ello. Si hay algo digno de alabanza. En esto pensar. Y vuelve y repite eso. Y repita eso. Y aprense la memoria. Porque es doctrina. Doctrina apostólica. Para la iglesia del Señor. Que es una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia santa e inmaculada. La iglesia. ¿Está hablando del esposo del cordero? La que se va en el rapto. No estoy hablando de los evangélicos que se quieren. No. Las que se van. Sin mentira en su boca. Dice la Biblia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que sí que nosotros tenemos que meternos en ese plano. Pero. ¿Cómo lo conseguimos? La palabra es la que limpia y santifica. Dios tiene que conocerla. Hablarla. Meditar en ella. Y cada día usted irá creciendo más y más. Por eso dijimos al comienzo del estudio. Que la gente más espiritual. Son los que meditan en la palabra de Dios. Y proponen en sus corazones. Vivir por ella. Practicarla. Bendecido sea Dios. En esas cosas pensar. Lo que no esté de acuerdo. Con esas cualificaciones. No lo piense. Ni lo hable. Mi alma te alaba Jesús. Ni permita que. Participe en su vida para nada. No hable. Y oiga esto con cuidado. No hable. De los chismes que le traigan. Porque en esto hay ciertos puntitos. Vamos a traer con cuidado. La mayor parte de ellos. No son ciertos. Esa es la parte más. Más peligrosa. La mayor parte de ellos no son ciertos. Ni son puros. Ni son amables. Ni dignos de alabanza. Al pensar en esas cosas. Y meditar en ellas. Y darle vuelta. Porque se lo contaron. Y se lo dijeron. Y dijo de usted esto. Y dijo de usted aquello. Y dijo de usted lo otro. Y habló mal de usted. Y usted empieza a meditar en eso. Y a meditar en eso. Ahí donde usted se deprime. Y se le contrista el espíritu. Si le trajeron un chisme. Haga una de dos cosas. O investiga. A ver si es verdad. Cuidadosamente. Y me trata tranquilo. Tranquilo. Investiga. A ver si hay dos testigos. Que puedan confirmar. Porque si no son dos testigos. No acepte el testimonio de un testigo. Porque son antibíblicos. Con el testimonio de dos o más testigos. Usted puede aceptar cualquier cosa. Y creerla. Pero mientras usted investiga. En su mente. No creo. Hasta que tú no me lo confirmes. Con dos testigos. No creo nada. Estoy. Mi corazón está cerrado al asunto. Y si usted tiene todavía más. Estatura espiritual. No investigue nada. Ore por la persona. Y diga. Señor perdónalo. Si fue verdad. Perdónalo. Lo amo más ahora. Y búsquelo. Y abrácelo. Y béselo. Alabado sea Dios. Búsquelo. Y abrácelo. Y béselo. Por ejemplo. Fíjense. En el caso de Abraham. Abraham tuvo problemas con Lot. Conocen el pasaje bíblico. Saben lo que es. No vamos a entrar en muchos detalles. Y Abraham vio que era prudente que se separaran. Pero Abraham no aborreció a Lot. Ni odió a Lot. Abraham siguió gimiendo y clamando por Lot. Hasta el punto que él fue el factor decisivo. Para que Lot fuera sacado de Sodoma por los ángeles. Y no pudiera caer el fuego de Dios. Hasta que no salió Lot de Sodoma. Quiere decir. Abraham siguió amándolo. Y Abraham fue tan justo. Y tan sincero con Lot. Y oiga esto que no es fácil de. Que le dijo. Mira. Nos tenemos que separar. Pero mira. Ahí está esa llanura inmensa. Todo el territorio. Escoge lo que tú quieras. Y yo me quedo con el resto. ¿Cuántos tienen esa fe? No hubo ni siete. Amén. Mi alma te alaba Jesús. No es fácil. Lo que uno el diablo le dice. Ahora agarra lo mejor y te deja a ti con lo peor. Pero eso no es así. Nada sucede si Dios no lo permite. Es lo que usted tiene que hablar. Y tomó obras para bien de los que aman a Dios. Lot se tiró para atrás. Porque Lot no era tan espiritual como Abraham. Y vio aquella llanura tan linda. Aquella vega. Tan próspera. Esto yo quiero. Amén. Y Abraham se fue y le dejó eso. Y ahí se metió en Sodoma y Gomorra. Que había miles homosexuales. Y la gente más pervertida y más mala que había estaban ahí. Mira que bien escogió. Y Abraham que se quedó tranquilo. Sin codicia material. Coge lo que tú quieras. Que Dios me deja a mí lo que convenga. Abraham se llevó la mejor parte. Pero se separaron. Pero en amor. Tan en amor se separó Abraham. Abraham que no pensó en sí mismo. Pensó en el coge lo que tú quieras primero. Y Lot salió tranquilo. Porque él lo debía. Dijo no. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos que no. Yo no vaya a hacer esta injusticia. Pero lo que dijo. Voy a aprovecharle. Y se matirió el pobre. Mi alma te alaba Jesús. A Dios no hay quien le huele ninguna injusticia. Dios sabe todas las cosas. Y Él hace lo que Él quiere. Y el justo siempre recibe lo mejor. Porque a los justos. Dice la Biblia. Les dado lo que desean. No esté ansioso por nada. Todo es suyo. Sea bendito el nombre del Señor. Mi alma te alaba Jesús. Repitiendo este punto. Hermano. Tú eres una de las cosas que más daño hace en el pueblo de Dios hoy en día. Y que más divisiones causa. Y que más enemistad trae. Aún entre ministros. Los chismes. Hay un diablo chismoso. Que se mueve. No es uno. Hay cientos y cientos miles que se mueven. Ahí. 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 Buscando un terreno fértil para sembrar. No sea usted ese terreno. No. Repréndalo en el nombre de Jesucristo. Y mejor enmudezca. Antes que sembrar un mal ambiente. Porque escándalos han de venir. Pero hay de quien los provoque. Sea bendito el Señor. No hable de los chismes que le traigan. La mayor parte de ellos no son ciertos. Ni puros, ni amables, ni dignos de alabanza. Al pensar en esas cosas le damos lugar al diablo. Por ejemplo, Satanás siempre trata de tomar nuestros pensamientos. Por ahí que el diablo ataca al ser humano. Por la mente. Por ahí se le va a tratar de meter a usted. Por la mente. Si le toca, si le llega a oprimir la mente, usted está al borde del fracaso. Por eso que usted tiene que meditar en la palabra. Porque usted medita con qué? Con la mente. Pero de la mente la pasa al espíritu. Usted la piensa. Entra. Métela en mi espíritu, Señor. Este es mi espíritu. Alimenta mi hombro interior con esto. Dame fuerza por esta palabra. Dame amor por esta palabra. Usted medita en ella. Esa es la meditación. La meditación es prácticamente un tipo de oración. Porque usted no va a fallar en hablar con Dios. Lo único que usted está metiendo es la palabra, y la palabra, y la palabra. Fíjese que aquí entra un punto que Pablo aconseja en la oración. Pablo dice, orad siempre en el espíritu. Dice, pero también orad con entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? La palabra de Dios. Porque Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Dice, cuando usted ora, ora en lengua. Gemido. Lengua. Gemido. Lágrima. Pero en la mente, la palabra, la palabra, la palabra. Y eso le va a impartir fe. Y usted va a ser más que vencedor, como Cristo dijo. Se ha bendito el Señor Jesús. Por eso la palabra nos dice que pensemos solo en lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza. Cuando le traigan algo, piense si eso es justo, piense si es amable, piense si es digno de alabanza, piense si es puro. Y si no, ni lo piense, sea bendito el nombre de Jesucristo. Al meditar en la palabra de Dios y practicarla, usted se llenará de salud física y espiritual. Se va a robustecer su espíritu, pero este cuerpo también se va a llenar de salud. Es que lo dice la Biblia. El libro de los Proverbios, capítulo 4, y verso 20 al 22. Apréndase de memoria eso. Y recíteselo al diablo varias veces al día. Mi alma te alaba, Jesús. Proverbios, capítulo 4. Verso 20 al 22. Dice, hijo mío. Esto es para los hijos de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Quisí que leas la palabra continuamente. Guárdalas en medio de tu corazón. Medite en ella de día y de noche. Lo mismo. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina para todo tu cuerpo. Gloria a Dios. La palabra es vida. ¿Vida para qué? Para el hombre interior y el de afuera también. Por eso cuando, por la noche oramos aquí, ¿qué le tiramos encima a los enfermos? Por su llaga fuisteis sanado. Usa la palabra. La palabra es medicina. No le damos un baño de malva ni de hierbabruja. Le damos un baño en la palabra de Dios. Por su llaga fuisteis sanado. Los hechiceros le recetan un baño a la persona. De cuántas plantitas y cuántas cosas. Pero nosotros le metemos un baño en la palabra. Por su llaga fuisteis sanado. Él quitó nuestra dolencia. Él llevó nuestras enfermedades. Yo soy tu sanador. El que sana todas tus dolencias. Esa es medicina para toda enfermedad. Que si, cuando venga el síntoma, hable la palabra. Y hable la palabra. Y hable la palabra hasta que se vaya. Resistid al diablo y de vosotros huirán. Pero ¿qué palabra le va a hablar al diablo si viene un síntoma? Pues los textos de sanidad divina que están en la Biblia. Sea bendito el Señor. Gloria sea a Dios. La palabra de Dios es salud espiritual y física para ti. Meditar en ella diariamente implica llenarse de la vida de Dios. Palabra sencilla. Comer y beber de Dios. Diariamente. Por eso a Josué le dijo. Medita en mi palabra de día y de noche. No las partes de tu boca. Porque hay sanidad en la palabra. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salud de Josué? Salud física. Nosotros por la fe en la palabra podemos decir. Pues tenía que tener una salud tremenda. Porque un hombre que meditaba en la palabra de día y de noche y la vivía. No podía ser un enfermizo. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que a las ochenta. Josué estaba como a los cuarenta. Y de Moisés que escribió los primeros libros de la Biblia y meditaba en ellos y vivía por eso. Y los enseñaba y los practicaba. Que dice que a los ciento veinte la energía no se le había ido y los ojos no se le habían ni opacado todavía. ¿Y cómo murió Moisés? Se subió con sus piernitas arriba a la cima del monte. A pie. Solito. No lo llevaron en brazos ni lo empujó nadie. Ahí. Para arriba. Con piernas fuertes. No había perdido vigor ninguno. Con los ojos claritos viendo todo. Miró y a la distancia lejana vio clarita la tierra prometida. Porque tenía ojos sanos todavía. Y el Señor le dijo, puedes ver, pero no vas a ir porque me desobedeciste. Y entonces se durmió en los brazos de Jehová. Y nadie sabe dónde fue sepultado todavía el cuerpo de Moisés porque Dios mismo lo enterró. Oiga, ¿cuántos queremos ser obedientes a Dios? ¡Amén! Alabados a Dios. Porque paga la obediencia. La paga del pecado es muerte. Pero la paga de la obediencia es vida. Abundante. Vida vigorosa en Jesucristo. A los ochenta. Josué estaba como a los cuarenta. Por eso cuando me preguntan a mi edad, yo digo la mitad. Hermano, no sea mentiroso. No estoy mintiendo nada. Estoy hablando fe. ¿Cuánto es la alabanza? ¡Feliz! Alabado sea su nombre. La palabra es como espada que corta todas las ataduras del diablo. David decía, vivifícame, según tu palabra. Al meditar en la palabra y vivirla, destruimos las enfermedades y en todos vamos a prosperar. Debemos entretenernos al meditar en su palabra. Ese es el entretenimiento más lindo que debemos tener los creyentes. Tenemos rato libre. Pues entretengase con la palabra. Porque se va a jugar con papá. Si no hay nadie más lindo y más cariñoso que papá, póngase a jugar con él. Y si lo quiere poner más lindo todavía, es su esposa. ¿Quién que ama a su esposa no le gusta ser cariñoso con ella y pasar la mano y acariciarla con cariño, con pureza, con amor? Porque es la esposa que uno ama. Pues no hay esposo más lindo que Jesucristo. Y estamos hablando espiritualmente. Cuando se pone a meditar, usted lo está acariciando a él con el perfume de su palabra. Sea bendito en nombre de Dios. Y usted va a salir de ahí gozoso. ¿Para qué es que se detiene la gente? Bueno, para recibir alguna alegría, algún gozo. Van a una película porque se gozan viendo las diabluras de los adultos de Hollywood. O se meten frente a la televisión a reír las gracias a dos o tres homosexuales. Y gente pervertida. Y entretenerse ahí porque le gusta el goceo y se emocionan. Y la lucha libre se emociona. Y en una novela mundana se emociona. Pero hermano, el sentir de la carne es muerte. Pero cuando usted se pone a meditar en la palabra, que usted se está edificando interiormente, lo de afuera se va a sentir lleno de gozo también. Porque la paz que sobrepuja todo entendimiento va a cubrir su corazón. Alabado sea Dios. Es decir que no hay mejor entretenimiento para nosotros que meditar en la palabra de Dios. Va a salir de ahí como en un refrigerio. Y va a crecer espiritualmente. Y va a agradar a Dios porque Dios le ordena que lo hagamos. Debemos entretenernos. Y entrenarnos. En el, en la actividad de meditar en la palabra. Quiere decir que usted se va edificando y se va entrenando según va practicando diariamente. Es una maravilla. Y según usted se entrene y lo practique diariamente, pídele a Dios. Pídele a Dios, ayúdame a meditar con la mayor profundidad posible. Ayúdame. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Lo va a ayudar. Todo lo bueno viene de arriba. Nada sin Él podemos hacer. Nada. Gloria a Dios. Así que entrénese en la maravilla de meditar en la palabra. Y el Espíritu Santo no va a fallar en ayudarle. Y si lo pedimos y ponemos el corazón en ello, lo hará sin fallar. Según usted medita en la palabra, su espíritu se fortalecerá. Meditar en la palabra es uno de los secretos bíblicos para eso. Porque la palabra es potencia de Dios, fuerza de Dios, pan de Dios. Y según usted come pan, el de afuera se fortalece. Pero según come pan de vida, pan espiritual, come de la palabra, su espíritu se fortalece. Hay pan para el de afuera, hay comida para el de afuera y hay comida para el de adentro. Usted es un espíritu, porque usted tiene que comer para el de adentro que para el de afuera. Porque usted no es esto, usted es un espíritu que tiene un cuerpo, que vive en un cuerpo y tiene un alma. O sea, es la Trinidad nuestra. Usted es un espíritu. Igual que el Señor, ¿qué es el Señor? Dios es espíritu. Ahora, usted vive en este cuerpo y tiene un alma ahí que anhela cuantas cosas y que junto al espíritu forma la persona interior. Usted tiene que alimentar a esa persona interior, robustecerla para que ya no se ajuste al sentir de la carne y sea agradable al Dios del cielo. Bendito sea Dios. Usted puede vivir más cerca de Dios si medita en la palabra del Señor. Medita en la palabra de Dios diariamente y será más que vencedor para la gloria del Señor. ¿Cuántos le ha dado? Bendito sea Dios.